¿Qué es el titular que algunos medios, como el plural, han denominado Cierra el club financiero relacionado con el vice y su desvío de donaciones tras el bloqueo de sus cuentas? Queremos recalcar que esta investigación no es nuestra, es una investigación del plural y nosotros nos hemos hecho eco de estas investigaciones. Por ahora todo es presunto, sobre todo la parte que puede tener al vice en relación a algún comportamiento delictivo o tal. Esto es una cuestión, no sabemos si ha ocurrido y si ocurre pues ya es una cosa que está investigando imagino que la Comisión Nacional del Mercado de Valores o demás. Nosotros en cambio nos hacemos eco del cierre de este club, un club que se llama Madeira Invest Club, una oficina de relación, una oficina relacionada con Cryptostain que teóricamente invertía en arte digital, captaba fondos a través de una sociedad instrumental de Nuevo México. ¿Qué pasó con este grupo? Bueno, esta organización además prometía rentabilidades enormes, rentabilidades muy generosas y tal, en muy poco tiempo, nos vienen recuerdos de Vietnam, del Fórum Filatélico, y organizó un acto con el dirigente y se acabó la fiesta. La pre-campaña para las europeas y demás. ¿Qué ha pasado con esta empresa? Pues que ha cerrado. Ha cerrado además todo, ¿vale? Tiene un canal de Telegram, ya no se encuentra en activo, las oficinas no están y su número de teléfono tampoco funciona. Han cerrado todo. ¿Y por qué lo han hecho? Pues bueno, lo han cerrado todo tras una presunta investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que teóricamente ha bloqueado todas sus cuentas bancarias. Según estas informaciones, este cierre y esta investigación tiene que ver con un dinero que presuntamente al vice podría haber mandado desde las donaciones al bloqueo de sus cuentas. Esto, la información hay que cogerla, la digo con pinzas, porque no sabemos la veracidad. Es decir, sí que sabemos que el club ha cerrado y lo que ha dicho, pero no sabemos si el resto de cosas son ciertas. Entonces, pues bueno, lo que sí sabemos es que este sitio ha cerrado y ha dado pues estas explicaciones. Que están muy enfadados, que esto es una persecución política por relacionarse con el vice, etcétera, etcétera. Además parece que no hay ninguna manera, ¿no?, de contactar ahora mismo con ellos. Este club financiero está dirigido por una persona que aparece con el apodo de Luis, que sí que ha hecho un vídeo, ¿vale?, pues hablando un poco del tema de esto. A él va siempre con mascarilla para que no se reconozca. Y bueno, él habla de que hay una persecución, ¿no?, por la relación con el vice. Digamos que nos hemos enfrentado a muchas cosas, pero desde hace apenas unos días el enfrentamiento se ha recrudecido y nos han asociado con el vice. Como ya sabéis, con el tema de la política, con la financiación ilegal, blanqueo de capitales, un montón de temas bastante turbios y raros. Lo que han hecho básicamente es que tengamos todas las cuentas relacionadas con el Madeira Invest Club bloqueadas. O sea, un tema bastante grande porque no son pocos los socios que están vinculados a este club. Además, pues bueno, teniendo que haberse publicitado también con el vice y con se acabó la fiesta, que pues bueno, hay mucha gente metida en el mundo de las criptos, son dos mundos que están muy relacionados y puede haber vivido también mucha gente que se haya ido posteriormente a este club, ¿no?, a invertir. Pero tampoco, yo estoy a su opinión mía, tampoco es personalmente me da ninguna sorpresa, ¿no? Es decir, mucho cuidado cuando una organización te prometa rentabilidades de más del 50% en un tiempo determinado porque, pues evidente, si consiguieran eso, no necesitarían tu dinero para hacerlo. Y bueno, esta es un poco la noticia que tenemos. Por ahora sabemos que esta organización financiera ha cerrado, sabemos su previa relación presunta con el líder de SALF y veremos en qué queda esto.